ante la escasez del agua en el país las diferentes secretarías de estado se focalizan en solventar la crisis en el corredor seco zona que ha sido azotada por el cambio climático al igual que las comunidades se han declarado en extrema pobreza unas 600 cosechadoras de agua para almacenar el vital líquido y utilizarlo para los cultivos se construirá en el 2020 en occidente y el centro de honduras caso nuestro como sedecos que estamos con la construcción de pequeñas cosechadoras de agua cuando hablo de pequeñas son una cosechadora que la aprovecha una o dos familias máximo pero que tienen una serie de ventajas número uno es una pequeña fuente de agua mucho más pequeña que puede ser manejada por una sola familia número dos la familia se apropia de manera directa de esta cosechadora de agua y los resultados que hemos obtenido este último año construimos alrededor de 400 cosechadoras de agua en el occidente del país estamos listos para para poder construir alrededor de unas 600 cosechadoras de agua más en este 2020 que nos permiten que alrededor de mil mil 200 familias van a poder ser beneficiadas la inversión supera los 400 millones de lempiras que abarca 4000 hectáreas del corredor seco en cosechas de agua y que para este año solo supervisarán el buen manejo de las mismas también estamos en el tema de que ya están finalizados y están funcionando alrededor de 4000 hectáreas de sistemas de riego en el corredor seco en el cual el gobierno de la república fue parte esencial poniendo a la disposición 400 millones de lempiras desde el inicio del proyecto alianza por el corredor seco y ya nos están entregando alrededor de 4000 hectáreas de sistemas de riego en funcionamiento del corredor seco entre cosechas de agua y perforaciones de pozo el gobierno pretende hacerle frente a la escasez del vital líquido en las zonas productoras de alimentos y así garantizar la seguridad alimentaria para hable como habla les informó brenda moncada